Los restos mortales del cardenal colombiano Darío Castrillón, fallecido en Roma la semana pasada, arribaron a Medellín, su ciudad natal. Con una eucaristía, la arquidiócesis de esa ciudad rindió honores al cardenal denominado como papable por Gabriel García Márquez en su momento. Los despojos del cardenal Castrillón fueron depositados en la cripta de la Basílica Metropolitana de Medellín. Allí podrán ser visitados por todos los creyentes. Monseñor Darío Castrillón fue uno de los obispos colombianos más destacados por su papel en el Vaticano.